Quiereme Quiereme Si lloro más de una vez al mes Quiereme Tú solo quiereme Pido que hagas de mí Una nueva melodía Yo solo pido hacerte feliz Todos los días Y ser Ser Yo solo pido ser Tú la reina Yo el rey De corazones Te querré Con todas tus manías Y adicciones Te querré Sin motivo alguno y sin razones Porque sé Que mi mundo lo has escrito Tú esta vez Solo quiéreme Te querré La cabezota loca y testaruda Te querré Cuando seas toda Mar de dudas estaré Sin miedo Esperándote Yo jamás Te dejaré caer Pido que hagas de mí Toda una nueva sinfonía Toda una nueva sinfonía Yo solo pido hacerte sonreír Todos los días Y ser Y ser 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 Yo solo pido ser Ser Tú la reina Yo el rey Ser 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 Yo solo pido ser Ser Tú la reina Y yo el rey De corazones Ser 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 Gracias por ver el video